Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo preguntas y respuestas en esta ocasión número 28. Ya sé que llevo muchísimo tiempo, no sabía que llevaba tanto tiempo sin subir un preguntas y respuestas. El número 27 fue hace como un mes, un poquito más de un mes. Y de verdad que no me lo creo, no sé cómo he podido dejar escapar la oportunidad de subir más vídeos de esta serie que tanto os gusta. Interactuando con vosotros, vamos, contestando vuestras preguntas, las preguntas que me dejáis abajo en los comentarios. Suelo escoger las que tienen más likes. Me gustan mucho las preguntas que dejáis en comentarios que van de una en una. Es decir, cada pregunta en un comentario diferente, podéis poner 50 preguntas, pero por favor, en distintos comentarios. Porque si me dejáis una pregunta muy interesante que va con otras cuatro que a lo mejor no quiero contestar, pues hombre, no quiero haceros el feo y tampoco estarme aquí hablando dos horas de algo que nos interesa a todos. Así que bueno nakamas, ya sabéis cómo funciona y ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis que traiga más de vez en cuando esta sección. Creo que queda bastante claro, ¿no? Antes de comenzar, un saludo otra vez a AlexTSC, que fue primero en comentar en mi anterior vídeo. Y os preguntaréis, ¿cómo lo ha hecho para hacerlo dos veces seguidas? Pues muy fácil, me sigue en Twitter, en arroba lufinomi, me sigue en Instagram, me sigue aquí en YouTube con la campanita. Y básicamente, está atento de cuando suba un nuevo vídeo, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Recuerda seguirme tanto en Twitter como en Instagram y, por supuesto, aquí en YouTube con la campanita y estando suscritos. Que eso es una gran ayuda para mi canal. Así que nada nakamas, comencemos con las preguntas. Vamos con la primera pregunta de Joseph Toribio Ugu, un saludo para ti. Y dice, ¿por qué cuando alguien usa el haki del rey, las personas aliadas a él, ella, no les pasa nada? Pues bueno, nakama, te voy a contestar, aunque no sé si hay una respuesta oficial para esto. Yo diría que como el haki está muy relacionado con la voluntad del usuario que lo utiliza, es decir, con su mente y todo eso, su pensamiento, su voluntad. Pues tendrá que ver con que el usuario y la voluntad que utiliza con el haki del rey le permiten elegir, de alguna manera o subconscientemente, a quién quiere que afecten sus poderes y a quién no. Por ejemplo, Rayleigh, en el archipiélago Sabaody, en la casa de subastas, supo con quién utilizar su haki del rey y con quién no. Por ejemplo, no atacó a ninguno de los muigwaras con su haki. ¿Por qué? Porque se encontraría con que Luffy era quien llevaba el sombrero de paja, estaba con su tripulación y todo eso. Y básicamente yo diría que puedes elegir. Si no, cuando Luffy derrotó a los 50.000 soldados y ojin esos, quizás también podría haber afectado a sus nakamas, pero no quiso. También puede ser que los que sean como aliados para ti, inconscientemente, no se vayan afectados por ese haki del rey, vamos. Ya que si Nami está cerca de Luffy y sabe que Luffy puede utilizar el haki del rey, no va a desmayarse porque sabe que no va a hacerle daño a ella. Pero bueno, como digo, esto son todo conjeturas, no es nada oficial y espero que te haya servido la respuesta. Un saludo, Joseph. Vamos con la pregunta de D-Bags y dice, ¿Crees que Fujitora podría llegar a traicionar a la marina por ayudar a Luffy? A ver, yo creo que está más que claro, es más, ¿te puedo decir? La pregunta tendría que haber sido, ¿Crees que Fujitora está enamorado de Luffy? O sea, ¿visteis entre rosa cuando se conocieron? Pero si le estaba tirando a la caña. Ojalá tener ojos para poder verte, que por cierto, vi un meme sobre eso muy gracioso, a ver si lo encuentro y os lo dejo por aquí en la pantalla. Pero vamos a ver, Fujitora estaba peleando como almirante con Luffy y estaba diciendo, ojalá tener ojos para ver tus ojitos bonitos, moreno, y comerte ese sombrero de paja y esa boquita de goma. O sea que sí, yo creo que Fujitora, ya hablando en serio, va a ser uno de los almirantes que va a cambiar de bando, va a ser muy sorpresivo. Creo que Garp podría llegar a hacerlo, ya le vimos casi hacerlo en Manning Forth por Ace, pero quizás en un futuro cambie de parecer y decida no seguir su ideología política o ideología de justicia con la marina y pasar salvando, bueno entre comillas, que en este caso son los piratas como Luffy. Quizás también veamos en un futuro a Kobi llegar alto en la marina y cambiar las cosas también. Llegar a ser un marine mejor y con más ética que los que están ahora mismo dirigiendo a la marina y también el gobierno mundial. Así que bueno, en definitiva estoy hablando de otros personajes, pero creo que Fujitora sí. Fujitora, aún siendo almirante, es un almirante de nueva generación. Y con las palabras que dijo Luffy y cómo se vio conmovido por él, ya sabéis que Luffy es un personaje que varios le han descrito como una persona que tiene mucha facilidad para hacer amigos e influir en la gente y todo eso, pues creo que Fujitora finalmente sí cambiara de bando, vamos, si uno no hubiera dicho esas palabras en Tres Rosa, pero a ver cuándo lo hace. Un saludo de Ivax. Vamos con la pregunta de Fusquito24 y dice... Si a Kainu o uno de los almirantes actuales se enfrentase a Nakaido o a Big Mom al 100% ambos, ¿podría ganar? Quiero decir, Gart está ya viejete. Y pues mi duda es si realmente los almirantes son tan fuertes. A ver, yo no te digo que no puedan pelear contra ellos al 100%, es más, yo te puedo afirmar que creo que sí, que los almirantes pueden pelear con los yonkos. ¿Por qué te lo puedo afirmar? Porque es una cosa que ya hemos visto, o sea, hemos visto a Kainu pelear con Shirohige, el que sería posiblemente el yonko más fuerte de todos los tiempos, aunque ya estaba más viejo, pero pudo pelear con él. Y como hemos visto a un almirante pelear con un yonko, pues podemos decir que sí, que se pueden mantener pelea. Aún así, os voy a dejar este vídeo por aquí arriba, Nakamas, aquí os muestro la miniatura. Este vídeo de más de media hora, dando mi punto de vista sobre el poder de los almirantes y tal, está muy interesante aunque dure media hora. Si os interesa el tema, os recomiendo verlo. Y yo te diría, como te ha contestado uno de los nakamas en comentarios, es que si por ejemplo peleasen 100 veces a Kainu contra Kaido, pues quién sabe si de 100 veces a Kainu podría ganar 10 o 5, ¿sabes? Es decir, creo que los almirantes no llegan al nivel de poder de los yonkos, pero obviamente creo que les pueden dar pelea. Y quién sabe si ganar alguna vez, aunque como te he dicho en el ejemplo, no va a haber 100 combates entre ellos. Así que bueno, una pelea al 100%, sí. Que les puedan derrotar, lo dudo bastante, pero quién sabe, en el mundo de One Piece, con las Akomonomi y todo eso, puede pasar de todo. Un saludo, Fusquito24. Vamos con la pregunta de ManuelXD y dice, mi pregunta es la siguiente. Si las Akomonomi pueden reencarnar en cualquier fruta, ¿qué pasaría si una Akomonomi se reencarna en una fruta venenosa? ¿Crees que el demonio de la fruta anularía el veneno? Bueno, saludos desde México. Por una parte pienso una cosa, una Akomonomi no podría reencarnarse en una fruta venenosa porque la Akomonomi busca la fruta más parecida a la que era antes de ser transformada. Quiero decir, bueno, antes de ser consumida. Quiero decir, si tú te comiste una fruta, que era un plátano, casualmente, cuando tú mueres, esa Akomonomi, que era un plátano, se va al plátano más cercano. ¿Sabéis? A la fruta más parecida que era más cerca. Entonces, imagino que la Akomonomi, contestando también de paso la segunda pregunta, la Akomonomi nunca, y sus demonios, vamos, lo que son, demonios dentro de las frutas, con poderes, no van nunca a frutas venenosas. Porque si su objetivo es ser comidas para que las personas utilicen sus poderes, pues no van a buscar una fruta venenosa porque alguien diría, bueno, que es esta fruta venenosa que la reconocemos los seres humanos y encima tiene las espirales estas y sabe fatal. Así que no me la voy a comer porque me muero con el veneno. A lo mejor la fruta de Amagallant siguiera venenosa, pero vamos, creo que los demonios no escogerían frutas venenosas para introducirse dentro porque si no nunca serían consumidos y puede que su objetivo sea ser consumidos para utilizar sus poderes. Pero Nakama, quién sabe, espero haberte ayudado. Un saludo, Manuel XD. Vamos con la pregunta de Papanoe XD, que no sé cómo lo haces, que sales en todos los vídeos, pero la pregunta es buena y es un gran debate que hay ahora mismo y desde hace meses. Luffy no Mi, ¿qué crees que pasará con Lo y Luffy después de que Luffy derrote a Kaido? Porque la alianza era solo para acabar con Kaido. Un saludo, Capitán. Bueno, Nakama, yo siempre he tenido la teoría de que Lo va a morir después de esta alianza, después de esta guerra en Onigashima, de pelear con Kaido y todo eso, de lograr su objetivo. Aunque vamos, lo va a lograr Luffy, no Lo, como pasó con Doflamingo también. Yo creo que es difícil, pero yo creo que Lo podría llegar a morir en One Piece. Le veo como un personaje que ya va a estar un poco perdido. Es decir, Vale, que también tiene la ambición de enfrentar a los yonkos y todo eso, llegar más alto como pirata. Ya ha rendido cuentas con Doflamingo, que también tal, pero es que le veo como que está un poco perdido, en plan de bueno, ¿luego qué va a hacer? Me alegro de que últimamente los episodios y tal se le han mostrado con más ambición, sí, querés derrotar a los yonkos, querés ser un pirata que llegue más alto y tal. Y me alegro porque yo siempre le he visto un poco perdido ya, después de Tres Rosa, y pensando cuál es el rumbo de este personaje. Yo creo, aunque esté complicado, que Lo podría llegar a morir, no sin antes utilizar los poderes de su fruta. Ya sabéis, lo de la juventud eterna o lo que fuese en Luffy, obviamente, no puedes introducir ese elemento en una historia para luego no utilizarlo. Así que Lo no puede morir sin utilizar eso. Y quién sabe, yo pienso desde hace mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, aunque es difícil, que Lo lo utilizará en Luffy y luego morirá. Porque si derrota a Nakaido, luego no véalo como siendo un yonko o algo parecido, o separándose de la tripulación de Luffy de buenas maneras, pero sin entorpecer. No lo sé, Nakama, es muy complicado. Un saludo. Vamos con la pregunta de Hancock, de MonkekD, y dice... ¿Quién para ti son las tres usuarias de Fruta del Diablo femeninas más fuertes del mundo de One Piece? Obviamente, sin tener en cuenta a Big Mom. Saludos. Bueno, no se me ocurre ahora mismo hacer un top que sea súper, no sé, súper real, súper fiel a la serie, pero te puedo mencionar tres usuarias que son muy poderosas. La primera de todas sería Nico Robin, la eterna infravalorada, la eterna poco usada por Oda, aunque eso suene bastante mal. Pero bueno, creo que Robin se merece más minutos dentro de One Piece, más peleas fuertes, más peleas donde demuestre toda su fuerza. Tiene una akumonomi perfecta, así que espero que Robin, dentro de poco, utilice su akumonomi para volverse más poderosa y para demostrar la fuerza que tiene. Otras dos usuarias, pues evidentemente, como lo pone en tu nombre, Hancock, Boa Hancock, una de las piratas que más recompensa ha tenido siempre, una pirata muy, muy poderosa, ha sido Shichibukai, tiene haki el rey, entre otros haki, creo. Una akumonomi genial, muy poderosa, la de la piedra. Vemos cómo se cargaba pacifistas de un solo golpe, o sea, es un personaje a tener en cuenta. Un usuario muy poderoso y de que también queremos ver más en el futuro. Y por último, por mencionar a alguien, aunque ya sé que está muerta, Monet, porque era una usuaria de akumonomi, encima logia, entonces bueno, imagino que era bastante poderosa, aunque luego vimos cómo Zoro la derrotaba y todo eso, pero bueno. Son tres usuarias que yo he querido destacar en esta ocasión, porque es lo que se me ha ocurrido, antes de hacer un top así súper serio. Y nada, un saludo. Vamos con la pregunta de Siegfried, caballero nórdico, y dice A ver, bien es cierto que a lo mejor no vemos a Zoro siempre utilizar ataques de estos como de los que hace Brook, de desaparecer de repente y ser hiper mega rápido. Hay que recordar que Brook es de los personajes más rápidos seguramente de One Piece, siempre se ha comentado que al pesar muy poco sus huesos y todo eso, y al tener fuerza, pues puede incluso, ya lo habéis visto, correr por encima del agua como si nada. Él pesa muy poco, pesa solo lo que pesa su esqueleto y la ropa que lleva obviamente, bueno, y su espada, ¿no? Y al ser un personaje muy ligero en cuanto a peso, pues entonces puede moverse muy rápidamente. A Zoro le hemos visto moverse rápido, pero sí que es cierto que yo veo a Zoro más como un poquito más lento que Brook, tampoco te voy a decir que es muy lento comparado con Brook, pero Zoro creo que sería un poquito más lento, pero eso sí, si te da un ataque de Zoro, olvídate, ya estás fuera, te manda al lobby. Y por lo tanto creo que Brook sería más rápido al utilizar sus ataques con la espada, pero no por ello ni de coña más poderoso que Zoro. Aún así, mucho respeto para Brook, que se ríe de un Junko cada vez que puede, como Big Mom, o en este caso riéndose del Junko Verde. Vamos con la pregunta de LCB y dice Esta pregunta a Nakama es muy muy interesante, me la habéis hecho un montón de veces y es bastante complejo porque es una situación que, bueno, cada uno se la puede imaginar como quiera. Hay que tener en cuenta lo que pasó, el conflicto entre Luffy y Usopp en Water 7, pero en esta ocasión creo que Zoro, si se entera de esto, lo dejaría pasar. Es decir, si se entera ahora mismo en Onigashima, pues no se va a preocupar de eso en lugar de las peleas que tenga que tener. No se va a ir a discutir con Sanji de eso, o bueno, sí, conociendo a Zoro y Sanji quizás sí, dejen lo que estén haciendo y se pongan a pelear entre ellos por una discusión de lo que pasó en el pasado. Pero aún así yo me imagino, o al menos yo me lo quiero imaginar así, como yo lo desarrollaría, es que Zoro, por ejemplo, se entera, pero decide darle un voto de confianza a Luffy y a Sanji. Es decir, Luffy es el capitán, nadie puede o nadie debe discutir con él de esa forma, como Sanji hizo golpeándole, pero Zoro de alguna forma entendería que tanto Sanji estaba con las manos atadas completamente, no tenía nada más que hacer que, pues yo que sé, casarse, no puede escapar de esa situación, su padre estaba amenazado de muerte, tenía que dejar la banda, como que Sanji estaba entre la espada y la pared y no tenía muchas opciones, aunque tampoco debía de golpear a Luffy, pero creo que Zoro entendería que si ellos hicieron las paces, Sanji le pidió perdón a Luffy como lo vimos en esa escena tal, le cuentan toda la historia a Zoro, no solo que le golpeó a su capitán, sino que a Zoro le cuentan todo lo que pasó, pues Zoro diría, vale, como pasó con Usopp en Water 7, Usopp pidió perdón y pudo volver a la banda, así que Sanji y Luffy resolverían sus cosas, hablaron, se pidieron perdón y ya está todo arreglado. Y Zoro de alguna forma, pues también tendría que confiar en el criterio de Luffy, que si ya le pasó esto en Water 7 con Usopp y Zoro ya dio la cara y dijo, no, esto no puede ser así, hay que ser más leales a capitán, si no nos vamos a morir todos, hay que pedir perdón como hizo Usopp cuando pasó esto, pues Zoro confiaría en Luffy y diría, vale, Luffy ya sabe cómo hacer estas cosas, si lo ha resuelto con Sanji es porque está todo bien y vamos, creo que no habría mucha polémica y que Zoro no intentaría atacar a Sanji mucho menos, ya que el tema, quieras o no, pues está arreglado. Aunque bueno, tratándose de Zoro y Sanji, tal y como he dicho antes, pues nunca se sabe, a lo mejor se ponen a pegarse porque sí, a lo mejor se ponen a pegarse porque sí, a discutir por una situación que ya está zanjada. Y nada, un saludo del ECB, así me lo imagino yo. Vamos con la pregunta de Misato Ikari y dice, ¿cuál de las muertes de los siguientes personajes femeninos en el mundo de One Piece te ha parecido la más dramática o triste? ¿Belemer, Scarlet, Otohime o Toki? Pues Nakama, sin lugar a dudas para mí, la que más me ha tocado el corazón, la que más me ha hecho incluso llorar en alguna ocasión, porque le he visto varias veces esta parte de la serie, sería Belemer. Dejadme en comentarios quién penséis vosotros que fue la muerte más triste, a lo mejor puedo hacer una encuesta y todo en el canal de esta pregunta, así que atentos al canal, activad la campanita, ya lo sabéis, tenéis que activar la campanita, además dejar un buen like y suscribiros porque me ayuda muchísimo. A lo mejor hago una encuesta sobre esto y yo te diría que para mí, sin lugar a dudas, la muerte de Belemer me pareció muy triste, como una madre que tenía ahí dos hijas abortivas, como las quería, como sabía que era lo único que podía hacer, y al final acaba muriendo frente a Arlong y luego Nami sirviendo a ese hombre, bueno, ese hombre, ese pez. Una historia muy, muy triste y yo que sé, para mí la más triste de estas cuatro. Y nada, un saludo, Misato Ikari. Y vamos con la pregunta de Alejandro del Caño Dorado y dice, ¿volverá a aparecer Magellan en la serie? De ser así, ¿qué nivel tendría? Y Luffy, ¿podría enfrentarlo sin necesidad de la serie de Mr. 3? Un saludo, Capitán. Pues bueno, Nakama, una pregunta más que interesante. Seguro que os interesa a todos saber qué va a pasar con Magellan y todo eso, aunque bueno, solo podemos hacer teorías. En cuanto a si creo que va a volver a aparecer Magellan en la serie, yo creo que sí. Creo que es un personaje que Oda sabe que resultó muy, muy interesante para todos los fans, y estamos más que acostumbrados a que personajes como Buggy, hasta Guapol, entre muchos otros, vuelvan a aparecer continuamente en la serie, pese a pasar su arco o su momento de gloria dentro de la serie, por así decirlo, ¿vale? Pasó su momento y aún así volvieron a aparecer en la serie. Creo que Magellan debe volver a aparecer. Quieres o no, está situado en uno de los tres puntos más importantes de la Marina, del gobierno mundial, en Impel Down. Y para mí es más que obvio que Magellan debe aparecer otra vez, un personaje que interesa mucho a los fans, un personaje muy poderoso, que tuvo ahí sus rencillas con Luffy, y vamos, ojalá vuelvan a pelear. Casi deseo ver más una pelea entre Luffy y Magellan a una pelea entre Luffy y Rob Luchy de nuevo, fíjate. Creo que Magellan le podría dar más pelea. En cuanto a tu pregunta de a qué nivel estaría Magellan, pues es muy difícil de imaginar, o sea, ¿en qué nivel le ponemos en cuanto a lo que vimos en Impel Down? Seguro que mucha gente dice, pues muy parecido a un almirante, aunque en almirante son palabras muy mayores. Aún así, la fruta de Magellan era muy poderosa. Creo que con Haki no puedes contrarrestar lo que está haciendo con su veneno y todo eso. Y si despiertas la fruta, bueno, utiliza la hidra esa roja, que en teoría sin despertar, pues quizás sea incluso más difícil pararle, y que con Haki Armadura no puedas. Así que el nivel de Magellan molaría que si vuelve sea más poderoso, tenga nuevas técnicas de veneno con su Doku Doku no Mi, y que tenga más nivel que cuando le vimos, que ya era altísimo. Y por último, la última pregunta, si Luffy podría enfrentarlo sin necesidad de la acera, de Mr. 3. Pues esto es bastante difícil en la cama, ya tal como te digo, pienso que el Haki Armadura puede endurecer tu cuerpo, puede mostrar tu voluntad y todo eso, pero de ahí a que los venenos no te hagan daño en esa parte que está fortalecida por el Haki Armadura y todo eso, o si incluso Magellan hace el veneno ese rojo que es todavía más corrosivo, no creo yo que el Haki te pueda proteger de eso, y estaría mejor que no te pueda proteger. Así veríamos peleas si vuelve Magellan más interesantes. Lo que tengo clarísimo es que Luffy debería vencer si se vuelve a enfrentar con Magellan, para quitarnos esa espinita de que Luffy fue derrotado, muy 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 derrotado por Magellan. Por cierto, tengo una lista de reproducción con todas las derrotas de Luffy explicadas, así que te la dejo por aquí arriba por si quieres verla. Y en definitiva creo que Luffy no podía volver a perder, me parece que Luffy fue humillado en el pasado por Magellan, y ojalá se vuelvan a encontrar, y Luffy en este caso salga ganador. Y nada, un saludo Alejandro. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, preguntas y respuestas número 28, ya lo sabéis, por favor, me ayudéis muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos, y ya sabéis, tenéis que dejar vuestras preguntas abajo en los comentarios, y por favor, las preguntas de una en una, una pregunta por comentario. Y Nakamas, tenéis que estar suscritos más que nunca a mi canal, sobre todo para apoyarme, y también porque dentro de poco voy a traer una nueva sección, no es nada nuevo, ¿vale? No es una cosa loquísima que he inventado yo algo de One Piece, ni he inventado yo algo para un nuevo, yo que sé, una nueva idea de hacer vídeos en YouTube, pero bueno, es una cosa interesante con mi punto de vista, que creo que os puede gustar muchísimo. Una nueva sección en la que vais a colaborar también vosotros, sobre todo en la parte de comentarios, ya lo veréis más adelante, así que por favor, atentos al canal porque se vienen cosas guapísimas, espero tener tiempo para poder desarrollar todo y que sea de vuestro agrado también. Y nada, Nakamas, ya lo sabéis, os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, Nakamas, quizás con esa nueva sección, pero quién sabe, así que a estar suscritos para saber cuándo llega la nueva sección. Un saludo, Nakamas.